Hay que hacer las paces con el planeta, redescubrir la bondad de la naturaleza y disfrutar de ella utilizando el poder de los sentidos. Aprender a ver, oír, olfatear, saborear y palpar para sentir que estamos vivos. Esa es la filosofía del nuevo parque ecológico del Jardín de los Sentidos, ubicado a una hora y media de Bogotá por la carretera a Sasaima. Se hace un desvío antes de llegar al pueblo para recorrer apenas dos kilómetros por vía destapada que nos interna en la paz del campo. Este jardín se creó con la idea de que los niños bogotanos y Cundinamarca tengan la opción de vivir una aventura al aire libre en que reconozcan la naturaleza a través de una serie de actividades que les permita el contacto directo con otros seres, con las plantas, observar las aves y vivir esa aventura que se ha perdido en la ciudad de reencontrarse con lo natural. Una gran maloca indígena construida por los indios del Amazonas y con materiales de la selva se encarga de transportar a los niños en pequeños grupos a un mundo apasionante en el cual los juegos, cantos y bailes recrean la cultura milenaria de nuestros propios aborígenes. Nosotros como cultura occidental hemos con el tiempo perdido lo que es un ritual y para hacerle entender al niño lo que es un ritual en el espacio comunal de una maloca lo mejor es involucrarlo a él con la música en el sentir de lo que le van haciendo, de lo que le parece importante en su vida y que lo vaya expresando al son de música que él mismo puede ir creando. Ahora vamos a pasar por esta enorme piedra que se ha grietado con muchísimos años de sol, de agua. La piedra es una abuelita, ¿cierto o no? Es una abuela porque tiene muchos años. Una abuela y un abuelo. Y si uno dice mentiras dentro de ella se va cerrando la piedra y nos vuelve como arepa. Ella se ha ido abriendo y ha creado todo un ambiente, miren ustedes arriba, todas las planticas verdes que hay ahí se han arraigado ahí, han ido comenzando a crear una especie de selva en miniatura y ellas ayudan a retener el agua y a formar el suelo. Estamos aquí en el jardín de la visión y vamos a hacer un juego muy sencillo. Les voy a pedir que vayamos sensibilizándonos con la tierra, se quiten ustedes los zapatos y las medias. Y les voy a repartir una fotografía del sitio. La idea del juego es que los niños encuentren las plantas que están en las fotos para despertar el sentido de la vista. Vamos a hacer un recorrido muy lento para que nuestros ojos se adapten a la falta de luz. Entonces los voy a colocar a cada uno frente a una estaca y frente a esas estacas ustedes van a sentir las diferentes plantas que encuentran. Aquí hay otra estaca. ¿A qué les duele? A que te duele a limón. ¿A qué te duele a limón? A mamelarina. A mamelarina. Para terminar este recorrido inicial, un último esfuerzo para escalar la piedra que les permitirá llegar a lavarse los pies. Uno, dos, uno. La lavada de pies finalmente se convierte en un gran baño. A mí me enseñan que las plantas vienen en muchas formas, son diferentes, tienen diferentes olores, pues a sentir el tacto con los pies, caminar entre los piedras. Pero aquí no acaban las emociones. El jardín cuenta con un lindo lago cubierto de lotos y lleno de vida submarina en el cual los niños pueden navegar en neumáticos o balsas para observar con un periscopio lo que sucede debajo del agua. Ya más relajados, los niños entran al último taller didáctico en el cual aprenden a valorar y trabajar con materiales que se pueden reciclar. Aquí está entonces una alternativa muy especial para que todos los niños de Colombia puedan hacer en un día o varios, durmiendo en carpas, un recorrido por el mágico ambiente de la naturaleza y descubrir que no estamos solos y que debemos cuidar nuestra propia casa, la tierra. ¡Gracias!